Pasan las horas, los días, los meses y años Y no sé nada de ti Quisiera saber, ¿dónde estás? ¿Por qué? ¿Por qué sigues en mi corazón? ¡Escucha! Necesito decirte amor Me está matando el dolor Necesito saber de ti Porque no puedo estar sin ti ¡Canta Carmencita del Centro! Hoy necesito decirte mi amor que vivo sola y triste Desde que tú te alejaste de mí tus recuerdos me lastiman Hoy necesito decirte mi amor que vivo sola y triste Desde que tú te alejaste de mí tus recuerdos me lastiman Cada hora que pasa es muy triste Me está matando el dolor que llevo El sol ya no me alumbrará nunca más Necesito que regreses Cada hora que pasa es muy triste Me está matando el dolor que llevo El sol ya no me alumbrará nunca más Necesito que regreses Así, así, Fárez Fernández y Fabián Basandúa ¡Ai, aia, aia! ¡Ai, aia, aia! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Así, así, Bezeli Lázaro Mírate ahí está tu engreído Renzoladí Lázaro Hoy necesito decirte mi amor que vivo sola y triste Desde que tú te alejaste de mí tus recuerdos me lastiman Hoy necesito decirte mi amor que vivo sola y triste Desde que tú te alejaste de mí tus recuerdos me lastiman Cada hora que pasa es muy triste Me está matando el dolor que llevo El sol ya no me alumbrará nunca más Necesito que regreses Cada hora que pasa es muy triste Me está matando el dolor que llevo El sol ya no me alumbrará nunca más Necesito que regreses Mis grandes amigos Edgar Ey Dubina Para sus tesoros más preciados Abelia Estefany Y Anny Mazaldúa Eguabil Muévase, muévase Me rebelé con el destino Haré lo posible para que vuelvas Te encontraré en mi camino Y no volveré a perderte Me rebelé con el destino Haré lo posible para que vuelvas Te encontraré en mi camino Y no volveré a perderte Hoy quitó la vida juntos Los hermanos Esteban Sánchez Y Erci Robert Yoner Sandy Para ti Lizy Davianueva Y tu tesoro más preciado Zulidaella Contigo Carmencita del Centro Monte A Act ¡Gracias!